Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de Pasión por Santa Marta. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes y agradecerles porque para nosotros es un privilegio contar con la presencia de todos ustedes. Hoy es el Día Internacional de la Niña, el 6 de diciembre del 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña por la discriminación y por los abusos en contra de las niñas. Por eso es un día para resaltar, es un día para que todos tengamos en cuenta y qué mejor que en el Distrito de Santa Marta hoy nos acompañe nuestra alcaldesa infantil y su gabinete, Valentina Rodríguez Aria. Alcaldesa, bienvenida a Pasión por Santa Marta, qué bueno que esté con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme, buenas noches a todo el mundo que nos está viendo este día. Claro que sí, para nosotros es un placer tenerla aquí con nosotros en este día tan importante. También le damos la bienvenida a Valeria Manosalva, ella es secretaria general del gabinete de nuestra alcaldesa. Valeria, bienvenida a Pasión por Santa Marta. Bueno, gracias, gracias por invitarnos al gabinete infantil, por tener participación con los niños. Claro que sí, para nosotros es muy importante que los niños participen en todo lo que se desarrolla en nuestro país y también en nuestra ciudad. Le damos la bienvenida también a Saray Ardila, secretaria de Educación. Saray, bienvenida, qué papel tan importante el que desarrollas. Le doy muchas gracias por invitarnos, es muy importante para nosotras. Claro que sí, alcaldesa, ¿cómo ha sido esa experiencia desde que usted fue nombrada la alcaldesa del distrito? Bueno, yo me he sentido muy feliz de que puedo ocupar ese cargo muy importante, que cualquier niño quisiera estar en este puesto. Me siento bien porque puedo ayudar a muchos niños y a mejorar la educación en las personas. Secretaria de General, Valeria, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué has aprendido como secretaria general? Bueno, como secretaria hemos visto varios problemas que han tenido las personas. Bueno, ¿qué les puedo contar? Como secretaria general, conocí al secretario general y hemos solucionado varios problemas con la alcaldesa, con el gabinete, sobre la educación de los niños. Claro que sí, también le quiero preguntar a Saray Ardila, ¿cómo ha sido esa experiencia como secretaria de Educación? Sobre todo, ¿cómo ha estado la educación en nuestra ciudad en estos días? Pues, es muy baja la educación y en eso hay que tener mucho en cuenta, porque estamos regular en las escuelas públicas la educación. Bueno, y para aprovechar que tengo a la secretaria de Educación Infantil, ¿qué mensaje le puede dar a los niños que no quieren estudiar? Que los padres le están dando la oportunidad, pero ellos no se quieren preparar. Bueno, pues, que sean conscientes de que muchos niños que sí quieren estudiar no tienen la posición económica en sus casas para poder hacerlo y que ellos aprovechen esta oportunidad que les dan los padres. Alcaldesa, ¿en qué colegio estudia usted? Yo estudié en el Colegio Cristóbal Esperanza. Bueno, es un colegio muy reconocido en la ciudad de Santa Marta, un colegio que ha quedado en nivel muy superior en los últimos años, así que la felicitamos, alcaldesa, porque de verdad está haciendo una excelente representación. Valeria, ¿en qué colegio estudia? En la Normal Superior María Auxiliadora. Un colegio también reconocido en nuestra ciudad. Saray. En la Normal Superior María Auxiliadora. Bueno, quiero felicitar también a ese colegio porque ha hecho un buen papel en nuestra ciudad. Vamos a hacer una pausa, pero por favor, continúe con nosotros y llame al resto de la familia, especialmente a los niños, porque hoy tendremos un programa muy especial. Ya regresamos. Dabón sabe que la naturaleza es nuestro principal activo. Cuídala, quiérela y respétala. Piensa en tus nietos. Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Disfruta con tus amigos y familiares lo mejor en Comidas Rápidas, en Delicias del Country, un sitio diferente donde tu paladar será conquistado. Constructora Jiménez presente. Tu segundo hogar en la costa caribe. Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto. Y la brisa se une con las olas del mar. Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta. Puerto Banus. Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el Taller Centro Orient. También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros. Para las fechas más importantes del año fabricamos los más novedosos diseños de argollas para matrimonios con diamantes. Taller Centro Orient. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Ahora en Santa Marta Materiales Colombia te ofrece los siguientes productos. Cocinas integrales, porcelanas sanitarias, pisos y enchapes, herramientas de trabajo y otros. Podrías beneficiarte de nuestro convenio con Brilla. Sin codudores, sin estudios de créditos. Brilla y Materiales Colombia hacen posible tu sueño de remodelar tu casa. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo. Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles. Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El almacén de refrigeración cero grado se distingue en Santa Marta por la venta de la marca Globanty. Aires acondicionados, mini-split, ventiladores, dispensadores de agua, grabadoras, televisores LCD. Además te ofrecemos instalaciones, mantenimientos, repuestos para refrigeración. Recuerda, somos distribuidores autorizados de la marca Globanty. Nuestros precios son los mejores del mercado. Estamos a tu disposición en la calle 30, número 514, local 4, Bomba Tetzaco. Teléfono 301-781-0341. Surtipapeles Diseño y Publicidad. Una empresa con múltiples servicios. Te ofrece decoración de carros y motos, polarizamos vehículos, cinta de seguridad y decorativa. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Cuedumat. Una de las cooperativas más importantes del país. Con sus múltiples servicios y una atención integral para afiliados y la comunidad magdalenense. Orgullo del Caribe y digna de mostrar como ejemplo de transparencia, compromiso y proyección. Cuedumat. La Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta tiene abiertas las inscripciones en Finanzas y Comercio Exterior, Administración de Empresas, Marketing y Negocios Internacionales, Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Excelentes Planes de Financiación. Universidad Sergio Arboleda. Donde tú sí cuentas. Gracias por continuar con nosotros en Pasión por Santa Marta. Les recuerdo que hoy nos acompaña nuestra alcaldesa infantil y todo parte de su gabinete. Y está con nosotros porque hoy es el Día Internacional de la Niña y ellos quieren compartir sobre estos temas y también una gran celebración que tendremos este 24 de octubre porque nuestro distrito, acompañado de la gestora social y del gabinete infantil y nuestra alcaldesa, ellos quieren hacernos una gran invitación. Alcaldesa, ¿qué se celebra este 24 de octubre? El 24 de octubre es la celebración del Día Internacional de la Niña que se ha hecho a partir del lugar o de la sociedad, la ONU. De la ONU, sí, de la ONU. Ellos han escogido este día para celebrar el Día Internacional de la Niña. Pero el distrito ha también tomado el día 24 de octubre para celebrarlo aquí en la ciudad de Santa Marta. ¿Usted nos puede hablar un poco sobre este evento que se va a desarrollar aquí en el Coliseo Menor? Bueno, va a haber una invitación para todos los niños a hacer las carteleras, que ahí vamos a escribir mensajes positivos para las mujeres y para las niñas, para que aprendan sus derechos y deberes y sus capacidades que puedan ser reconocidas. Claro que sí, Valeria. ¿Usted también nos puede hablar un poco sobre este gran evento que se va a llevar el 24 de octubre en el Coliseo Menor a partir de las 9 de la mañana? Sí, ese día vamos a celebrar el día, como dijo Valentina, el Día de la Niña, con concursos, con eventos culturales. Este, el concurso se basa en que las niñas en un grupo, en grupos máximo de 5 niños, de 5 a 12 años, van a ser carteleras y el que gane va a premiarse con una participación con carteles, los carteles puestos en unos afiches grandes en la ciudad. Claro que sí, yo quiero ampliarles un poco más la información. Este 19, 16 y 19, las personas que quieran participar con los carteles para esta gran actividad el 24 de octubre, que será la celebración aquí en el distrito del Día Internacional de la Niña, que fue escogida por el alcalde y por la gestora social, para nosotros compartir en el Coliseo Menor a partir de las 9 de la mañana. Habrán danzas, habrán eventos fabulosos, pero también la alcaldía y la gestora social y el gabinete quieren premiar por medio de carteleras a aquellos niños y niñas, porque no solamente van a estar invitadas las niñas, sino que también los niños van a participar, los que quieran participar con temas alusivos sobre el embarazo en adolescentes, la explotación sexual infantil, deberán hacer sus carteleras con estos temas alusivos y si quieren participar pueden dirigirse a la alcaldía a partir del 16 hasta el 19, que son las inscripciones para que usted pueda ser premiado este 24 de octubre en el Coliseo Menor a partir de las 9 de la mañana. Así que invitamos a todas las familias para que participen en este gran evento y lleven sus carteleras, se premiará el primero, el segundo y tercer puesto. Así que ánimo a todas las familias que nos están viendo, vamos a apoyar este gran evento que realizará la alcaldía, la gestora social y el gabinete infantil al lado de su alcaldesa este 24 de octubre en el Coliseo Menor. Bueno, y los temas alusivos serán el embarazo en adolescentes. Alcaldesa, ¿usted qué opina de que las niñas salgan embarazadas a muy temprana edad? A mí no me parece porque a veces puede ser falta de educación o falta de la pobreza que tienen las personas y también puede ser que los padres no apoyan tanto a sus hijas y las niñas tienen amistades que no son relacionadas para poder tener apoyo. ¿Y usted qué consejo le daría a estas jóvenes que tal vez sus padres sí les quieren dar un buen consejo, pero para ellas es más importante salir a divertirse? ¿Qué consejo le puede dar a esas jóvenes y a esas niñas que nos están observando ahora y tal vez son un poco rebeldes y no quieren escuchar los consejos de sus padres? Bueno, a mí mi mamá me explicó de que tengo que aunque me parezca aburrido aprender los consejos que me dan mis padres, tenemos que estar pendientes porque Dios a veces nos manda personas para mandarnos consejos para poder tener una vida mejor. Es por eso que tenemos que estar cumpliendo y obedeciendo todos los consejos que nos manda nuestro papá para el bien de nuestra vida. Saray, otro de los temas importantes que se van a resaltar este 24 de octubre, la celebración aquí en el distrito del Día de la Niña es la explotación sexual infantil. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Por lo general que se ve la explotación sexual infantil es por la pobreza extrema que se debe en algunas familias. Las niñas que verdaderamente quieren ayudar a sus padres que están en pobreza, hacen esto porque ellas quieren o muchas veces porque los padres las obligan. Bueno, en ese momento hay muchas niñas observándonos, Saray, y tal vez están siendo abusadas sexualmente por sus padres o miembros de la familia, como tú lo estás diciendo. ¿Qué consejo les das a esas niñas que están siendo abusadas, pero que están calladas, que les da temor a hablar y decir lo que les está sucediendo? Que hablen, que hablen. Que acudan a las personas que tienen confianza con ellas. Claro que sí, yo pienso que especialmente a sus padres, ¿verdad, Saray? Y que denuncien lo que está sucediendo sin ningún temor. Sí. Bueno, yo les invito a que miremos, observemos unas imágenes, pero por favor continúen con nosotros. En octubre fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Niña. Primera vez en el mundo que se celebrará este día, dado las desigualdades que hay de género y promocionar desde la etapa infantil el respeto y la inclusión del género femenino. Consideramos desde la Alcaldía y como prioridad del gobierno distrital, que son primero los niños y las niñas, importante darle fuerza desde el gabinete infantil. Si bien el 11 de octubre es el día, desde la Alcaldía y liderados por el gabinete infantil y la alcaldesa infantil Valentina Rodríguez, el día 24 de octubre se celebrará con una mañana lúdica en el Coliseo Menor de la ciudad, desde las 9 de la mañana hasta las 12. Pero anterior a esto y a partir del 11 de octubre estaremos en una campaña de promoción en los colegios y también con un punto de inscripción en la Alcaldía en horario de oficina para un concurso distrital infantil de carteles. ¿Qué queremos con esto? Que sea una temática de prevención del embarazo adolescente, de prevención de la explotación sexual infantil y que los mejores, los tres mejores puedan tener publicación en las vallas principales de la ciudad pero también que se fortalezcan los niños y las niñas el interés por trabajar en favor de la inclusión del género femenino. Por eso el Día Internacional de la Niña para el Distrito no va a ser un día exclusivo de niñas sino también de niños. Por eso, por esta razón es importante que toda la ciudadanía apoye esta iniciativa porque desde la etapa infantil es que se comienzan a establecer las bases fundamentales de la persona. El Día Internacional de la Niña no es un día más, es un día que inicia con una posición distinta de lo que nuestras niñas son. Pues si tenemos niñas en embarazo adolescente, tendremos también familias desarticuladas, tendremos madres solteras y probablemente muchos inconvenientes y conflictos sociales. Entonces, por eso, el Día de la Niña para nosotros es el inicio de una campaña promocional y preventiva de todas las problemáticas que el género femenino pueda padecer pero también en ese sentido que la sociedad y la familia pueda padecer. Bueno, Marta, bueno, ya estábamos observando estas imágenes donde una funcionaria de la Alcaldía nos explicaba realmente en qué consistía el Día Internacional de la Niña y la celebración que tendríamos nosotros acá localmente en nuestro distrito el 24 de octubre en el Coliseo Menor a partir de las nueve de la mañana. Así que animamos a todas las familias a participar en los eventos y en las actividades. Usted a partir del 16 y 19 de octubre podrá inscribirse y para participar con las carteleras. Así que les animo. En este momento también nos está acompañando José de la Hoz, secretario de Gobierno. Secretario, le damos la bienvenida en Paseo por Santa Marta. Gracias. Qué bueno que esté con nosotros. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia como secretario de gobierno aquí en nuestro distrito? Bueno, la cosa que yo he hecho de secretario de gobierno son conocer al secretario de gobierno del distrito de Santa Marta, practicar con él las cosas que pasan en nuestra ciudad de Santa Marta. Muchos me estarán preguntando en este momento cómo fue que ellos fueron escogidos, cómo fue que a mí me gustaría también ser alcaldesa, me gustaría ser secretario. ¿Cómo fueron escogidos ustedes aquí en el distrito? Cuéntenos un poco, secretario. Bueno, nosotros fuimos escogidos por la gestora social Elisa Yarroel y el señor alcalde Carlos Caicedo. ¿Cómo ha sido esta labor con la alcaldesa y como secretario aquí en el distrito de Santa Marta? ¿Ha sido satisfactoria, ha sido agradable? ¿Les ha gustado vivir esta experiencia? Sí, me ha encantado. ¿O sea que ustedes la volverían a repetir? Sí. ¿Es muy importante para ustedes? Claro que sí. Usted nos puede también compartir algo, secretario de gobierno, hablarnos sobre el embarazo en adolescentes. ¿Qué opina usted de los jóvenes, hablemos en este momento de género masculino, que incitan a las niñas para tener relaciones sexuales a muy temprana edad, dando como resultado embarazos en adolescentes? Bueno, primero que todo, quiero darle un feliz día a las niñas, que hoy estamos en su día. Y a los jóvenes, que no lo hagan, que no incitan a las niñas, y menos si están en muy temprana edad. Claro, porque para todo hay un tiempo muy especial, para todo hay tiempo, y los adolescentes y las niñas, los niños están para prepararse, para estudiar, para ser grandes profesionales, para después sí, entonces tomar con una muy buena decisión su esposa y poder casarse y tener los hijos que ellos esperan. Alcaldesa, ¿qué consejo le da usted a los padres que nos observan, y que muchas veces no tratan muy bien a las niñas? Bueno, que los padres traten bien a sus hijas y a las niñas que ven por las calles, que no las traten mal, que no las discriminen, no las maltraten, que las niñas tenemos derecho de poder vivir, de disfrutar, pero aún tenemos deber de escuchar a nuestros padres. Pero aunque nosotros hagamos tonterías o hagamos bobadas o cualquier cosa que nuestros padres nos desfastidie, tenemos que obedecer a las disciplinas que nuestros padres nos dan, pero también que los padres no nos maltraten físicamente ni psicológicamente, pero sí que nos regañen y nos disciplinen. Claro que sí. Secretaria de Educación, Saraya Ardila, ¿qué consejo puede darle usted a las niñas? Porque está bien que hayan derechos para los niños, para las niñas, y que se haya creado el Día Internacional de las Niñas, pero sabemos que hay niñas que también se portan mal, ¿qué sería el consejo a esas niñas rebeldes que no quieren coger consejos y se portan muchas veces mal? Bueno, podríamos decir que la niña debe ser educada, desde hace mucho tiempo la niña siempre ha sido educada, siempre ha sido cordial, siempre ha tenido un buen comportamiento, entonces, tendríamos que decir que esas niñas son un mal ejemplo, y ellas son las que hacen que las niñas buenas se conviertan en niñas malas. Secretario de Gobierno, muchas veces los padres se esfuerzan por dar una buena educación a sus hijos, pero a veces los jóvenes también acceden a no muy buenas amistades, ¿qué consejo le puede dar a los jóvenes que nos observan para que tengan muy buenas amistades? Bueno, a los jóvenes que nos observan que no cojan esas malas amistades, si van bien, muy bien en el colegio, que sigan así y que elijan una carrera que les beneficie a ellos. Claro que sí, para que salgan adelante. Alcaldesa, en estos momentos, ¿qué nos puede decir usted de ese gran evento que se realizará el 24 de octubre en el Coliseo Menor? ¿Será que nos vamos a divertir? Porque usted no le hace una invitación a todas las familias que nos están viviendo para que ese día nos acompañen en el Coliseo Menor, este 24 de octubre, a partir de las 9. Bueno, yo invito a todas las personas, ya sean niños y niñas o familiares, que puedan asistir al Coliseo Menor, porque eso está organizado por el Gabinete Infantil. El Gabinete Infantil se ha reunido con personas de la Alcaldía para poder organizar este día y esperamos que se diviertan en ese día, ya porque ahí está nuestro esfuerzo. Y también va a haber una competencia de carteles y van a premiar a los niños. Bueno, así nos vamos a divertir a ser niños y niñas. ¿La entrada es totalmente libre, alcaldesa? Sí, es totalmente libre. Así que animamos a todas las familias que nos están observando. Secretario de Gobierno, ¿por qué es tan importante que hoy día se mire a las niñas y a los niños de igual forma? Porque es que anteriormente a las niñas se les discriminaba. ¿Por qué es importante que hoy se les dé importancia tanto a las niñas como a los niños? Porque tanto como los niños tenemos derechos, las niñas también tienen un derecho. Claro que sí, vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor continúen con nosotros. Dabón sabe que el que no siembra, no cosecha. ¿Ya sembraste? Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Constructora Jiménez presente. Tu segundo hogar en la costa caribe. Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto. Y la brisa se une con las olas del mar. Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta. Puerto Banus. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo. Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles. Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. Continuamos con ustedes. Bueno, ya nos falta poco tiempo para despedirnos. Y quiero decirles que ha sido un programa muy especial de ver a la alcaldesa y a su gabinete infantil hablándonos. Hoy han hablado los jóvenes, hoy han hablado los niños. Y espero que estas palabras hayan penetrado el corazón de todos los padres que nos están observando. Porque todo esto tiene un propósito muy importante en las familias de nuestro distrito y también de nuestro país. Bueno, secretario, usted tenía una reflexión que compartir con todos los adultos que nos observan. Sí, a los adultos que les pegan a las mujeres frente a sus hijos, que por favor no lo hagan. No lo hagan porque esa es una, ¿cómo digo? Como un acto no muy bueno. Como un acto no muy bueno para sus hijos. Y sus hijos después en el futuro van a querer hacer lo mismo que ustedes. Alcaldesa, usted también nos quería compartir algo. Bueno, yo quiero decir dos cosas. Una para las niñas y la otra es para todo el mundo. Para las niñas que se esfuercen en sus cosas, ya sean del colegio o del barrio, que sean importantes y que sobresegan en muchas actividades que puedan hacer. Y para las personas, de que no inviten a las niñas a hacer la prostitución. Porque a veces las niñas, por ser tan obsesionadas por lo material y ambiciadas, pueden llegar a lastimar su cuerpo y su corazón vendiendo sus cuerpos. Así que, aunque sean pobres, no deben hacer eso. Por eso es que tienen que enforciarse en sus escuelas y en sus colegios y en su educación. Secretaria Saray, usted quería decir algo. Queremos agradecerle al alcalde por la oportunidad que les da a los niños, porque equidad para todo, primero los niños. Es la primera alcaldía, por nombre, que apoya a los niños y los toma mucho en cuenta. Y queremos agradecerle a todo el gabinete y la alcaldesa. Claro que sí, muy importante el trabajo que se está desarrollando con este plan de desarrollo. Equidad para todo, primero los niños y las niñas. De verdad que es muy importante y esperamos que este plan de desarrollo tenga los mejores frutos para, no solamente para nuestra ciudad, sino para nuestros niños y para nuestras niñas. Quiero recordarles la invitación para este 24 de octubre, para este gran evento, que el Distrito de Santa Marta, la gestora social y el gabinete infantil, al lado de su alcaldesa, están desarrollando, van a desarrollar este 24 de octubre en el Coliseo Menor. A partir de las 9 de la mañana, la entrada es totalmente libre. Las personas que quieran participar, los niños y las niñas que quieran participar con los carteles, este 16 y 19 de octubre se pueden inscribir directamente en la alcaldía. Recuerden que los temas alusivos son el embarazo en adolescentes y la explotación sexual infantil. Así que si usted quiere participar, inscríbase y podrá ser uno de los ganadores de estos preciosos premios que van a dar allí este día en esta gran celebración. Para nosotros es muy importante que ustedes en familia nos apoyen. También es muy importante impulsar este día para que se quede grabado en los corazones de todas las familias y le demos la importancia que se merece el respetar y valorar a las niñas y a las mujeres. Bueno, ya para despedirnos, alcaldesa, ¿qué palabras le puede decir usted a todos los televidentes que nos están observando para nosotros conseguir la paz de nuestro país y aquí en nuestra ciudad? Que no haya maltrato infantil y que valoren mucho a las niñas, ya que las niñas pueden ser el futuro de toda la ciudad y que también las mujeres que ya son grandes no se dejen llevar por los trabajos que tienen, aunque sean importantes, deben estar comprometidas en su familia y en sus casas, que pasen más tiempo con sus hijos y que les pregunten a sus hijos sus cosas favoritas y las actividades que más les gustan para poder saber cómo son ellos y cómo transformarlos. Claro que sí, y a decirle a las niñas que están siendo abusadas y maltratadas, por favor denuncie, no se queden calladas, no sientan temor, que siempre va a haber alguien que les va a apoyar. Alcaldesa, gracias por haber estado con nosotros en Pasión por Santa Marta. Muchas gracias por haberme invitado. Saray, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes que nos invitaron. También un saludo para el secretario de Gobierno, gracias por acompañarnos. Un placer. También despedimos a la secretaria Valeria, que está aquí en el estudio, a Alicia Gómez, que hace parte también de la Alcaldía, a todos los padres de estos niños hermosos que nos están acompañando aquí en el estudio y a sus hermanitos que también nos acompañan. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Los espero nuevamente mañana. Si quieren ver nuevamente la entrevista, entren a www.pasioporsantamarta.com. Los espero mañana. Gracias. 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 Gracias.